El sábado 15 de junio el Centro de Arte Contemporáneo de San Roque acogerá la Astroventura, una actividad formativa de divulgación de la ciencia y artes escénicas que pretende acercar los conocimientos básicos de la astronomía a los menores. El evento, que tendrá lugar entre las 11 y las 12 y media, está destinado a menores de entre 5 y 12 años y lo pone en marcha la Delegación Municipal de Cultura que dirige la teniente de alcalde Ana Ruiz. En la Astroaventura, a través de un teatro de sombras chinescas en el interior de una cúpula, se explicará la teoría del Big Bang y el sistema solar, haciendo hincapié en el planeta Tierra y el cambio climático. Además, se realizará un taller creativo en el que los menores realizarán un títere de sombra representando el planeta que quieran, junto con la figura de un astronauta. Para participar en esta actividad gratuita en el CAC, ubicado en la antigua Casa Consistorial de la Plaza de Armas, es necesario la inscripción previa a través del email actividades punto museos arroba sanroque punto es